Pa, 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 reencontrarse con el poder de la naturaleza es una idea revolucionaria, como Vivendi, que combina por primera vez las bondades de los vegetales y las frutas con los beneficios naturales del yogurt para restablecer el equilibrio de tu cuerpo y de tu piel de manera natural. La última innovación en yogurt para darte más salud, belleza y bienestar. Siente el poder de lo natural con el nuevo Vivendi de Alpura. Gracias por ver el video.